Pues continuamos este martes en la explanada y vamos a hablar de un evento que tendrá lugar este viernes 15 de marzo y es que llega la sexta edición del concierto que darán al baladre a beneficio de AFA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alicante. Así que vamos a charlar con Mariluz Rodríguez, su presidenta, de lo que supone esta sexta edición de este concierto tan importante que además es una buena ocasión para disfrutar de la buena música y también ser solidarios y aportar en una buena causa como es precisamente la labor que hacen desde AFA. Bienvenida Mariluz. Muchas gracias Mara. Sexta edición ya de este concurso, de este concierto que hacéis y que siempre os deja muy buen sabor de boca, ¿no? Los alicantinos y alicantinas nos implicamos mucho en este tipo de eventos que además redundan también en una aportación para la asociación. Claro, de eso se trata principalmente. Ya el primer año ya empezamos con esa idea y por suerte, como bien dices tú, todos los años prácticamente llenamos helada y pues nos viene muy bien. En este caso, este año, pues va a ser para el tema de la obra y el equipamiento que estamos con la ampliación. Pero es verdad que la respuesta de los alicantinos siempre es extraordinaria y bueno, llevamos un buen ritmo de venta de entradas y creo que este año también llenaremos. Ah, esto te iba a preguntar, ¿ya están todas las entradas vendidas? No, porque siempre la última semana es cuando más se venden. Claro. Ahora llevaremos mitad, tres cuartos, pero los últimos días la gente y sobre todo también luego en taquilla, que las dos horas antes abrimos. Muy bien. Y bueno, también venden muchas en el corte inglés, suelen venderse también bastantes. Bueno, y después de aparecer en la explanada, pues las ventas se van a multiplicar exponencialmente. Sí, la verdad es que nos ayuda mucho siempre que nos recibís porque luego la gente lo dice, ay, yo os he visto, es verdad, estaba yo esperando tal. Ah, mira. Oye, pues nosotros... Un empujón muy bueno. Encantados de poder colaborar en la medida en que podemos. Como bien dices, este año lo recaudado se destinará precisamente a esas obras del centro de día y de la residencia, ¿verdad? Correcto. Sí, llevamos hace dos años, empezamos ya con el proyecto y gracias a eventos como este hemos podido pagar el proyecto al arquitecto, lo que correspondía de licencia, aunque teníamos bonificado un 95% y toda la serie de trabajos previos, de laboratorio, de licencias, de permisos. Entonces hace un mes hemos empezado ya lo que es la obra pura y dura, ya tenemos ahí a los albañiles trabajando. Lo del centro de día ya ha quedado ampliado, de 60 ya son 80 plazas porque era muy poquita obra lo que había que hacer, pero residencia ya es una obra de envergadura porque tenemos que hacer habitaciones para 19 personas más que viven allí, que van a vivir. Entonces eso ya es una obra importante, pero bueno, ya hemos empezado. Claro, y con todas las molestias que lleva aparejadas siempre una obra de estas dimensiones, pero bueno, al final siempre lo que se procura es mejorar el servicio y mejorar la calidad de las personas que están allí. Sí, de hecho hemos coordinado muy bien con el equipo técnico los trabajos para molestar lo mínimo posible, ¿no? Haciendo siempre las terapias en la zona más alejada, los horarios también se ajustan, o sea, ha sido un trabajo muy, muy desmenuzado, pero para, como hablamos, tener las mínimas molestias posibles. Por cierto, quien quiera asistir al concierto del viernes, perdón, quien no pueda asistir, ¿hay fila cero? Sí, hay fila cero, lo hemos puesto, tenemos tanto para vender en Miriam Blas con nuestra sede como en el Corte Inglés, pero también pueden llamarnos, que hay gente que nos está llamando y pidiendo una cuenta que tenemos para este fin. O sea, que sí que están colaborando también gente en ese sentido, le agradezco que lo recuerdes. Y siempre con la colaboración también de Albaladre, ¿no? Que todos los años se ha volcado con vosotros. Sí, Albaladre, ya lo hemos dicho este año, que ya es una relación estable, es el sexto año, este año además han repescado temas antiguos porque quieren que sea muy emotivo el concierto y, bueno, alguna sorpresa que siempre nos tienen y nos están preparando como siempre con mucho cariño e ilusionados porque ya es algo emblemático en Alicante. Mira, ahí los vemos. En esta ocasión además es Albaladre en la memoria, así se llama el concierto y este año, pues precisamente como el título hace referencia, pues rebuscarán y recordarán sus raíces, su evolución, su trayectoria, ¿no? Es un poco un ejercicio pues de memoria, como bien dice su nombre. Y este un poco en línea con lo que hacemos nosotros, que son actividades siempre de estar rescatando esos recuerdos que quedan, que a lo mejor uno pues no le hablas y no te cuenta nada, pero de momento con la música parece que se enciende la chispa. Te lo iba a comentar porque hace muy poquito, nada, unas semanas saltó una noticia muy positiva y es que en enfermos de Alzheimer se estaba probando cada vez más esta terapia, musicoterapia, digamos, porque sí que pierden recuerdos de corto plazo, lo que les acaba de ocurrir, pero es muy eficiente y muy eficaz para muchos escuchar las canciones que les gustaban a ellos en su juventud y eso como que de alguna manera sí que despierta algo en su memoria. Debe ser que es una parte del cerebro que queda ahí como latente, pero que a cualquier movimiento. Mira, ayer hubo una anécdota muy bonita porque estuvimos en el MACA firmando el séptimo convenio de colaboración con ellos para reminiscencias, ahí ya son el séptimo año. Y bueno, nos prepararon un trabajo muy bonito siempre, aparte de ver esculturas, pinturas que nos explican de una forma muy didáctica, se hace algo de participación. Entonces prepararon un montón de flores y de plantas para que los asistentes, los usuarios, pues con su imaginación crearan un centro de flores a su gusto, que quedaron cosas preciosas. Y nos llamó la atención que en esa tarea una de las usuarias se arrancó a cantar una canción de Luis Mariano que se llama Violeta Imperial. Y bueno, nos contagió a todos y le secundamos el canto y todo surgió con las flores, o sea, entre los colores, las flores, el olor. Y de ella le vino la canción y nos pusimos todos a cantar con ella. Y después de esa ya, pues cantamos dos o tres más también de la época. Y bueno, se pasó un rato muy bueno porque efectivamente la música es que engancha, está ahí. Claro. Y fíjate, pues en este concierto de Albaladre se va a poder ver muy claramente cómo la música llega a todo el mundo. Y lo que tú comentabas es casi lo más indestructible que tenemos en nuestra mente, ¿no? Siempre perdura. Vamos a hablar precisamente de este Reminiscencias, porque nos has comentado esta anécdota tan bonita, pero como bien dices, la séptima edición ya, contáis con la colaboración de instituciones del Consorcio de Museos, del MACA, creo que también hay alguna otra que me dejo. Sí, bueno, sobre todo fundamental la Fundación Pelaez, que iniciamos el primer año todavía vivía Manuel Pelaez, luego lo ha seguido llevando su esposa Carmen Robles y la verdad es que nos ayudan muchísimo. Aparte de con este acuerdo del MACA, que nos financian el transporte en minibuses para llevar a los usuarios, pero nos ayudan en muchas más cosas. O sea, con el concierto, por ejemplo, también nos ayudan a vender entradas. Y con otras cosas que hacemos, por ejemplo, al Museo Marc, que también tenemos un programa. Este año hemos empezado también con el MUA, el de la universidad, que allí se hacen otro tipo de actividades. Esta última que hubo fue con la empresa Carmencita, que llevó... ¿La de las especias? Sí, de especias. Entonces fue algo mágico. Yo no pude acudir, pero acudí a otra compañera de la Junta. Como entre los colores tan brillantes que tienen las especias, los olores, se creó allí también un mundillo muy agradable. Es que es muy evocador, ¿no? Muy evocador. Lo pasaron muy bien. Luego les pusieron deberes, entre comillas, y es que en su casa también utilizan especias para hacer comidas. Y de alguna manera eso les realimenta el tema. Y ha sido tan exitoso que nos han propuesto hacer una visita a la empresa para volver a tener con ellos un encuentro. Pues todo esto es a través de los museos, cómo se generan estos contactos y estas tareas. Claro, desde luego que es muy interesante esos estímulos que comentábamos. La música, en este caso las especias, esos colores tan vivos, los olores, las obras de arte también en este caso, que también son importantísimas, ¿no? Sí, por supuesto, porque ayer había una escultura de una chica con una rebeca y una dijo, mira, como en mi pueblo. Entonces, claro, se evocaba antiguamente, como normalmente las chicas iban con esos vestiditos y esa rebeca en el brazo a la misa. Y bueno, son recuerdos bonitos a partir de eso, de una escultura, de un cuadro, siempre nos proponen en el MACA algún ejemplar que tira de la memoria. Y este programa Reminiscencias se distribuye a lo largo de todo el año, ¿no? Creo que hasta junio. Sí, tenemos exactamente un periodo más o menos como el periodo lectivo. Ya de hecho se ha presentado un trabajo científico de los cinco primeros años con unos resultados objetivos que han estado trabajando mucho nuestros terapeutas juntamente con lo de MACA y lo hemos exportado a otras asociaciones, a otras comunidades que también han puesto en marcha actividades con museos. O sea, que hemos sido precursores en Alicante con esta idea. Y además se distribuye entre el propio MACA y también la Asociación de Alzheimer acoge algunas de estas actividades. Se hacen unas veces en el MACA y otras veces en la Asociación. Ocurre lo mismo que con el MACA, que también se hace trabajo allí, pero luego también en la Asociación actividades relacionadas con lo que se ha visto o incluso visitas como cuando fuimos a Lucentum, una visita en las ruinas, vamos, por la calle, no en el interior. Hablando ya de la propia Asociación y en concreto de los familiares y también de los enfermos de Alzheimer, es una enfermedad que desgraciadamente cada vez vemos más en nuestra sociedad, quizá porque la tendencia demográfica es a tener una sociedad envejecida, con todo lo que eso conlleva. Vosotros habéis hecho la reflexión de que no se está presupuestando de manera justa el tema de las ayudas o de las asociaciones, de las subvenciones a vosotros, porque puede llegar un momento, si no está pasando ya, en que os sintáis desbordados, porque la cantidad de personas que necesitan asistencia aumenta. Sí, es cierto. De hecho, tenemos una lista de espera de más de 100 personas. A pesar de la ampliación va a quedar totalmente insuficiente. Sí que hay unas ayudas de las administraciones, en cierta manera, porque de las 80 plazas que tenemos dentro de día, 41 son totalmente subvencionadas. Y luego los que están en residencia, dependiendo de sus ingresos, tienen una ayuda para el servicio. También tenemos una ayuda para atención domiciliaria, que lo financian a la totalidad. Tenemos unos talleres de memoria, que es lo inicial, cuando empiezas a detectar que algo no controla, pues tenemos varios talleres de memoria, tanto en la asociación como en el Centro Social Feliz Vía Sánchez. También tenemos otro taller de memoria en el Centro de Jubilados de Telefónica. Ese es preventivo, más bien, porque la gente de ahí todavía no tiene nada diagnosticado. Es importante también eso, trabajar antes de que lleguemos a un punto. Eso tendríamos que concientiarnos de empezar y no cuando viene gente a veces desesperado, ¡ay, ya no puedo con mi familiar! Bueno, pero es que llevas ya unos años, claro, sobrepasado seguramente y sin saberle dónde te irá. Pero es verdad que esto crece de una manera, pues según envejecemos más que la edad media, va siendo más papeletas hay para esta enfermedad. Y sobre todo lo que vosotros también trabajáis mucho, el papel con familiares, porque al final hablábamos de la huelga del 8 de marzo, que también era huelga de cuidados, el que pudiese, pero también hay una generación que se está ahora mismo teniendo que hacer cargo de sus padres más mayores y están también padeciendo, pues sobre todo, todo ese estrés psicológico que supone también para el cuidador, ¿no? Evidentemente, nosotros también tenemos reuniones de apoyo a los cuidadores, al familiar, y también tenemos la trabajadora social, les orienta, porque además todo el tema, digamos, de papeleo es otro agobio adicional. Encima tienes que ir al familiar y dónde voy a hacerlo de la dependencia y no sé qué. Y nosotros tenemos también el apoyo para facilitar toda la documentación. Pero es verdad que es muchísimo para luego lo que ayudan, porque nosotros este año hemos conseguido una subvención para la obra de ampliación de 175.000 euros de consellería. O sea, el año pasado no la dieron, este año sí, pero es totalmente insuficiente. Tenemos que pedir un préstamo de casi 600.000 euros para poder afrontar las obras. Y luego el equipamiento, porque una vez que esté, pues hay que poner las camas y todo lo necesario para... Y claro, en eso la verdad es que la administración va muy por detrás de las necesidades. Se trata de prioridades, siempre lo decimos, que no es tanto la cantidad de dinero de la que se disponga, sino de dónde y cómo se invierta. Ojalá muchísima gente vaya a ese concierto del viernes 15 a las 8 de la tarde en el ADA. Y si no pueden ir, existe esa fila cero, donde se puede colaborar. Yo les invito a que vengan porque se pasa muy bien y es muy agradable para todos. Tienes una serie de emociones que sales feliz y bueno, no sé, quisiera resaltar también los agradecimientos que nos llegan de otra manera porque son habituales. Pero en este caso, la semana pasada, pues una familia de una persona que ha estado allí nos ha llevado una placa de agradecimiento al buen servicio que se ha dado, a lo bien que han cuidado su familiar. Entonces eso nos gratifica mucho, sobre todo a todo el personal, porque esas personas que primero han venido con ansiedad, ¿qué hago? ¿Lo traigo a mi familiar? ¿No lo traigo? ¿Va a estar bien? ¿No va a estar bien? Se van sufriendo y que luego llegue un momento en que tengan ese agradecimiento porque realmente ven que se le ha cuidado muy bien a su familiar y ellos mismos han estado tranquilos. Entonces es también transmitir eso a la gente, que no tenga duda en acudir para ver con su familiar si le procede a ir al taller de memoria, si le corresponde el centro de día, lo que sea, lo vamos a hacer con el máximo cariño y dedicación. Pues ahí queda esa invitación. Mariluz, muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis, que es tan duro, pero mira, que tiene compensaciones como la que nos acabas de contar. La verdad que nos llena de orgullo y de bienestar y muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí, siempre que os llamamos nos abrí la puerta. Pues nosotros encantados, desde luego, de aportar en lo que podamos a difundir este trabajo que hacéis. Gracias, mucha suerte el viernes, que vaya muchísima gente al concierto. Ya tengo preparado a Mister. Ya sabéis que como cada martes nos visita nuestro rapero de cabecera, pero será dentro de unos segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!